...que funciona bien, ¿vale? Cientos de llamadas como estas se atenden cada día... ...en el Centro de Atención Permanente... ...del servicio de teleasistencia puesto en marcha por el Ayuntamiento... ...un servicio del que el año pasado se beneficiaron... ...más de 4.600 personas y que no tiene lista de espera... ...el objetivo es favorecer la independencia de las personas mayores... ...y mejorar su calidad de vida. En concreto la teleasistencia domiciliaria... ...es hoy en día un servicio avanzado, integral... ...que atiende a las personas mayores o en situación de dependencia... ...las 24 horas del día, los 365 días al año... ...favoreciendo una mayor seguridad y tranquilidad... ...tanto de las personas beneficiarias como de sus familiares... ...que ven que las personas mayores están siendo atendidas... ...de forma muy correcta y muy positiva en sus hogares. La teleasistencia domiciliaria es un servicio que se presta... ...a través de la línea telefónica... ...y que sólo con accionar un terminal... ...permite una atención inmediata... ...en una situación de emergencia sanitaria o social. Es el caso de Liza Hernández, tiene 82 años... ...y desde hace 5 participa en este programa. Llevo muchos años viviendo sola, yo estoy muy tranquila... ...yo estoy muy tranquila y yo me he ido por todos los sitios... ...por medio mundo yo sola... ...bueno, con acompañantes de excursiones o cosas de esas... ...unos por mi trabajo y otros porque me gustaba... ...me gustaba conocer mundo... ...no el dinero vale para todo, vale para disfrutarlo... ...lo que pasa es que ahora tengo que hacer cerrar un poco la cintura... ...que ya no es lo mismo que antes... ...si me pasa alguna cosa, pues imagínate... ...tengo que pensar en el mañana, ahora fíjate a los años... ...a los 82 años... ...yo creo que año y medio así... ...porque como ya estaba sola y ya era mayor... ...digo, pues mira, por lo menos una cosa, una ayuda... ...si me pasa alguna cosa o algo, pues... ...además que estoy muy contenta, de verdad. Asegura que se siente muy satisfecha con el servicio... ...que le aporta sobre todo seguridad ante una posible incidencia. No, yo de vez en cuando ya... ...bueno, me llaman, me llaman continuamente... ...yo si me ha pasado una vez a las dos de la mañana... ...me llamaron porque se conoce que toqué algo el botón... ...y dice, ¿le pasa algo? ...digo, no, 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 si estoy todavía levantada... ...o sea que no... ...pero, pero de verdad que estoy muy contenta... ...cualquier cosa enseguida vienen y enseguida me llaman... ...de vez en cuando... ...y desde que lo tengo muy bien... ...de momento no me hace falta nada más por si me pasa algo... ...pero no los he necesitado porque de momento me muevo... ...si me pasa algo más, no sé, ¿qué me pasará? Elisa Hernández afirma que aconseja a las personas mayores... ...que estén solas, que se inscriban en el servicio de teleasistencia. No, yo sí, yo sí se lo he recomendado... ...mira, mi hermano me parece que me ha dicho que lo va a poner... ...porque a mi cuñada no le gusta estar sola... ...o sea, cuando a qué osa le da miedo... ...y así dice, si te vas o alguna cosa... ...pues es lo que me ha dicho la última vez que lo he visto. Pero no es este el único servicio que ofrece el ayuntamiento... ...dentro de su plan de personas mayores. También pueden optar al servicio de comida a domicilio... ...que favorece una alimentación adecuada... ...y previene trastornos de salud... ...derivados de alimentación insuficiente... ...o de una dieta poco equilibrada. El año pasado prestó servicio a 501 personas... ...donde todos los días del año, los 365 días del año... ...se les lleva a sus domicilios una dieta equilibrada... ...adaptada a las condiciones, a las necesidades de cada persona... ...si tienen que ser baja en calorías, baja en grasas... ...o para personas con determinadas enfermedades... ...y para que fundamentalmente aquellas personas... ...que viven solas y que no tienen las habilidades... ...para cocinar o ir a la compra... ...y hacer todas esas actividades propias de la alimentación. Además, el ayuntamiento ofrece otros servicios complementarios. Como es la tarjeta del carné de teleasistencia... ...donde cuando la persona mayor está fuera de casa... ...si ocurre cualquier accidente, cualquier emergencia sanitaria... ...o social, se ponen en marcha de inmediato todos los recursos... ...también se han ido incorporando avances tecnológicos... ...como los detectores de caídas, de humos o de gases... ...y también otros dispositivos para que las personas sordas... ...o las personas con problemas del habla... ...puedan comunicarse con la terminal... ...y ser atendidos de inmediato. Tenemos además también dos unidades móviles... ...que actúan también ante cualquier emergencia... ...personándose allí donde está la persona... ...que necesita de estos recursos. Otro de los servicios puestos en marcha... ...es la custodia de llaves para personas que viven solas... ...y que no tienen apoyo familiar... ...con el fin de permitirles la atención inmediata... ...en situaciones de emergencia. Todas las personas interesadas en obtener más información... ...sobre este servicio... ...pueden acudir a las oficinas del Ayuntamiento... ...de Bienestar Social, en la calle Peña Primera... ...o también en Atienza, en Paseo de los Olivos.